Hola, soy Gretchen y estoy postulando al puesto coordinadora del programa en Ecuador. Creo que sería una buena candidata por esta posición porque he tenido mucha experiencia viviendo y viajando por Latinoamérica, especialmente en Ecuador. Además, era personal del club de excursiones por cuatro años, donde he estado preparando viajes en el aire libre por la gente de la comunidad de Santa Bárbara. También soy bióloga con un anhelo por aventura, por la conservación de la naturaleza. Y soy una persona con mucha pasión por aprender sobre nuevas personas, nuevas culturas, mediante servicio global. Y me gustaría compartir estas metas y pasiones con los jóvenes en las delegaciones y darles una experiencia en Global Glimpse como la mía. Muchas, muchas gracias. 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 Gracias.